Los usuarios guardan todo tipo de recuerdos del cuerpo de la conductora. Aunque Rocío Sánchez Azuara sigue apareciendo en la señal de Televisa en horario donde todos duermen, no descartaba, desde hace meses, la posibilidad de ser contratada directamente por la empresa, sin embargo, no se concretó nada, por lo que el público ya extraña verla en algún programa. La verdad es que muchos quisieran volverla a ver conduciendo algo, principalmente los caballeros, pues esta mujer se convirtió en la musa de muchos de ellos por su exuberante cuerpo que muchos no querían dejar de ver todos los días. Después de su cuarto divorcio y que se quedó sin programa en TV Azteca, Rocío Sánchez Azuara, de 52 años, se fue a las playas de Cancún, Quintana Roo para presumir que se aumentó dos tallas de busto. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.